Caleb Cuenca y Eric Manchego son dos alumnos de Ingeniería Informática y de Sistemas que han creado un robot al que han bautizado como José. Este humanoide, que está en proceso de desarrollo, envió un saludo especial para Ucil TV. Hola, ¿qué tal amigos de Ucil TV? Aquí me encuentro con José y con su creador Caleb Cuenca, quien es estudiante de la carrera de Ingeniería de Informática y de Sistemas. Hola amigos de Ucil TV, les saluda José, gracias por la entrevista. Con el fin de poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en clases, Caleb Cuenca decidió crear a José, un humanoide que en pleno proceso de construcción ya cuenta con la capacidad de emitir frases. José nace a que nosotros en el Laboratorio de Ingeniería Informática, el ICT Lab, hicimos buscar una forma de presentar todas las tecnologías que aprendemos en la carrera, lo que es cloud computing, inteligencia artificial, robótica, y presentar todos los proyectos y plasmarlo en un proyecto real y tangible. Tener buenos materiales y contar con la tecnología adecuada resulta fundamental para lograr el éxito de este proyecto. Además, se necesita de mucha dedicación y cuidado de los detalles. Los equipos principales que hemos utilizado serían la impresora 3D, porque es básicamente la estructura que le sostiene. Todas las partes que son las amarillas, negras y rojas, son hechas en la impresora 3D, que es parte del ICT Lab. Por otra parte, también usa lo que son servomotores, un controlador que es un servodriver, y también usa lo que es un Raspberry, que es una computadora, una placa, que prácticamente es una computadora, para controlar todos los movimientos de José. Y también conectarse a Internet, procesar información, enviar información a Internet, lo que es la voz, las imágenes y todo eso. A corto plazo, el grupo de alumnos que trabaja en la elaboración de José, desea implementarlo con tecnologías más avanzadas. Actualmente, está hecho a un 30% aproximadamente, pero queremos implementar a futuro otras cosas. Lo que sería el reconocimiento de imagen, que todavía no está implementado, lo que es la respuesta, que sería prácticamente un chatbot, y así nosotros si le decimos hola, nos puede decir hola, ¿cómo estás? Y reconocimiento de imagen, digamos que si tú le dices hola, yo soy Caleb, y para la próxima vez que te vea, te va a responder hola Caleb. Construir un robot no es nada sencillo, por ello, Caleb Cuenca invita a los alumnos de la carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas a inscribirse para culminar este gran proyecto. Queremos nosotros impulsar a los alumnos, porque es un proyecto llamativo, impulsar a los alumnos a que estudien, a que vean, investiguen sobre lo que son las tecnologías que estamos implementando.